Vamos a conversar con los concejales Jorge Ruh y Luciano Amandón acerca de los últimos temas tratados en las sesiones del Consejo Municipal de Puerto General San Martín. Luciano, ayer los vimos a vos y a Jorge reunidos con los vecinos de Barrio Serana. Así es, nos convocaron los vecinos de Barrio Serana a todos los concejales. Bueno, nosotros fuimos con Jorge, escuchamos la inquietud y la problemática que vienen teniendo desde hace muchos años y bueno, tomamos acá en el Consejo una resolución donde se va a convocar el día martes 21 a los empresarios de Bunge, ADM y TOEF para poder trasladarle la problemática que tienen estos vecinos. Los vecinos hablaban de que hace años que no le cumplen las promesas y tiene que ver con ayudarlos a trasladarse del barrio. Mirá, con eso quiero aprovechar un poquito para decir lo mismo que le dijimos a los vecinos en la reunión con Luciano, que este no es un tema político, eso es un tema de calidad de vida. Nosotros decimos que todos los gobiernos, y me hago cargo como concejal que hace varios años que estoy ocupando este lugar, el gobierno de Lorenzo Domínguez, de Daniel Sorrequieta, de Hermes Juárez, los más de 16 años que lleva Carlos de Agrandiz en la ciudad como intendente, hemos hecho lo imposible para que esta gente viva cada vez peor. ¿Cómo peor? Sí, en realidad esa es la situación, se lo dijimos sin ser hipócritas al vecino en la cara para que vean cuál era nuestra actitud, nuestra actitud es de pensar en lo que viene, no en el pasado, no es cuestión de echarle la culpa a nadie, pero sí tenemos que hacernos responsables porque hemos sido parte del gobierno y tenemos que buscar una resolución definitiva de este problema. y el vecino nos decía que ellos ya no quieren que le barran, no quieren que le saquen los ratones, se quieren ir. Que no alcanza con eso. No alcanza, porque aparte ya hace muchos años todos los gobiernos han hecho esto de que lo arreglan, le limpian dos o tres meses y después se olvidan y el barrio vuelve a quedar, no tienen gas, no tienen cloaca. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Y bueno, por ahí a Luciano le caía un poco menos la culpa porque hace muy poco queda asumido, pero hoy ya es parte de las autoridades municipales. Entonces, ¿qué le proponíamos al vecino? Le decíamos que nos tenemos que poner a trabajar en forma conjunta los seis concejales, el intendente, las empresas y los vecinos. Porque si no, esto no se va a solucionar. Hay que dejar de hacer política con este tema, pero hay que ser realista y pedirle a los que más poder tienen, que son las empresas, que tomen una decisión de comprarle de forma urgente a los vecinos para que mejoren su calidad de vida. Los vecinos tenían bien claro que las promesas las hizo el intendente y que están molestos porque no siguió haciendo esa intermediación con las empresas y por eso le están exigiendo que retomen la iniciativa. Pero también, y sorprendió a todos, en un momento votaron que van a tomar medidas como bloquear el acceso de camiones si no los responden. Y te vimos sorprendido, Luciano, como dirigente gremial, vimos que ya estabas apoyando. Obviamente, ¿cómo no voy a acompañar a los vecinos? Que, bueno, más allá que hoy soy una autoridad de la ciudad, como ciudadano veo el gran problema que tiene. Y bueno, vamos a acompañar nosotros con Jorge a estos vecinos a la medida que tengan que accionar cuando no tengan respuesta por parte de las empresas. Claro, todos los concejales acordaron en agotar las instancias de diálogo. Sí, eso, por eso te quería decir, este martes 21 van a ser citados los empresarios y también con la vemencia que hablaron los vecinos, nos hemos puesto de acuerdo a los seis concejales para hacerles notar que esto es a terminar la problemática. O sea, acá no hay medias aguas, ya no hay margen para más diálogo que el de empezar a comprarle las casas a los vecinos y mejorarles la calidad de vida. Así que el empresario se va a llevar esa reunión, esa impresión el día martes y nosotros tenemos que hacer la voz de los vecinos aquí en el consejo. Gracias por la nota. Pero ya hace muchos años que estamos con esto y ya nos hemos cansado de promesas que no se han cumplido. ¿Cuáles fueron las promesas que no se cumplieron? Y las promesas que el intendente nos prometió que iban a hablar con la empresa para ver si se podían ir comprando casas dos por año, tres. ¿Diñeron? Sí, señor. Ahí que lo dijeron, que iban a comprar dos casas por año y compraron dos en siete años, casi ocho. Y se compraron dos casas y hace como siete años, ocho años. Y después no se compró más. Que agarren y compren todo el barrio. Sí, todos tenemos, estamos de acuerdo todos los vecinos en vender. Esto no se puede más. Ya nos está tapando el cereal, la mugre. Es una cosa que ya no se puede vivir más acá. Decía la señora Estela que están decididos a qué. Estamos decididos a todo. Y el intendente comunicarse con los de la fábrica como si hicieran una oportunidad reciente. Y ahí se habla. Y se le da un tiempo. Y si no, le cortamos la calle y se le corta. Estamos decididos a todo. A estar, aunque sea un mes, dos meses, y no dejar entrar ni salir ni un camión. Porque ya no podemos más. Para estos señores empresarios que según no tienen, no le da el presupuesto para comprar el barrio. No tienen vergüenza, no tienen.